Muchas gracias y muy buenas tardes compañeros diputados y público que está presente, también la prensa. Muchas gracias don Carlos Ricardo, señor presidente, por volvernos a encauzar después de dos horas y media en el tema que nos ocupa y para las personas que no han estado pues que entiendan que tenemos dos horas y media discutiendo el proyecto 21.491, que es una reforma al artículo 228 bis del reglamento de la asamblea legislativa para que el voto sea de la elección o no reelección de los magistrados, sea pública o sea privada. Diputada, disculpe que la interrumpa pero debo pedir un poco de orden en la sala dado que es muy difícil escucharle en su participación, por lo tanto me permito recordarle a los diputados y al equipo que acompaña en la sala que por favor contribuyamos con el silencio y que dada la necesidad de conversaciones hay salones anexos que pueden utilizar. Gracias diputada. Muchas gracias. Nos comentaba en horas reunión de fracción la compañera jefa de fracción doña Marinés de este proyecto con el cual estuvimos de acuerdo, al menos en mi caso. Y yo algo que le agradezco a mi fracción de la unidad es el respeto que ha imperado en nosotros cuando hemos tomado una decisión, sí o no. Y yo eso tengo que reconocérselo a todos los compañeros porque yo tengo autonomía de la voluntad, porque yo las decisiones que tomo aquí las tomo con mi conciencia muy tranquila. Y yo quiero para esas personas ya lamentablemente pues uno aquí se siente aludido cuando se habla tanto que este es el proyecto que nos ocupa y con el cual estoy de acuerdo que las elecciones sean abiertas, que todo el costarricense sepa cómo hemos votado. Pero cuando aquí se dice que nos tuercen el brazo, yo quiero ser muy enfática que a mí nadie me tuerce el brazo. Mis decisiones en esta asamblea legislativa costarricenses es por voluntad propia, es porque yo estoy muy consciente de la decisión que voy a tomar. Y para que lo sepan, a mí tampoco me tienen por qué venir a amenazar como lo han hecho. A mí no me dan miedo esas amenazas donde amenazan mi integridad y la de mis hijos. La persona que se esconde detrás de un anónimo para mandarme amenazar no merece ni siquiera que hoy la esté mencionando aquí, pero lo digo porque yo no soy de esas personas que se dejan amenazar, compañera Ivonne. Y a mí no me parece que se generalice aquí. Aquí no tienen por qué venirnos a decir a todos que estamos dentro del mismo. Yo voy a tomar mis decisiones como las he tomado durante todo este tiempo, con autonomía, con responsabilidad y seriedad. Que lo sepa este país. ¿Le duela? A quienes me duela. Aunque no les guste a veces mi posición, yo siempre voy a tratar de que las decisiones sean con integridad. Así que por favor, no me aludan a mí cuando yo me separo de la fracción para tomar una decisión, porque la he hecho con plena conciencia. Y compañera María José, gracias a Dios yo también y me alegro que podamos dormir tranquilas cuando tomamos las decisiones que corresponden aquí y que realmente las hacemos no pensando en el beneficio propio, sino en el beneficio de Costa Rica. Muchísimas gracias.